Más mi querida la he visto yo, y la he echado por torpes. Solo te falta una novedad, ¿me falta también prende la bata? 12 segundos desde que la haces colgable. Y no me agachistes, que te pongo a turnos. Meidale, eso es, Neptuno hundido, reunión urgente de la G3. Dolores, déjate de pamplinas, y ocurrirá ya a todo el mundo. Ángela, que a pecho te tomas el cargo, ni que la clínica fuera tuya. Ni suya, ni de casi sus nuevos dueños. Esto va a cambiar de manos, pero ya. Desembucha Dolores, que a ti retener información te puede causar una buchera. Cristobal quiere vender la clínica. Ya le han echado un ofertón, por las chirivitas que hacían sus ojos. Lo que me ha costado ceder. ¿Quién quiere comprar la clínica? Un fondo de inversión chino. O eso, o a Cristobal le ha dado un dictus de la alegría y pronunciaba raro. Ni que esto fuera el monópolicoño. Recopila los oídos, y afila los datos sobre las intenciones sobre los chinos. Ya los afila con un sacapuntas. Los chinos van a montar un hotel. Agua, agua. Estos no son los baños, ¿no? No, pero a mí me está dando de ganas de cagarle en alguien que yo me sé. Qué boca, por Dios, a juego con los pelos. ¿Qué le pasa a mis pelos? Niña, ¿qué sigue siendo dueño? ¿Qué se le ofrece don Cristobal? Si quiere que podemos hacerle los arreglitos. En el quirófano. Pero sin anestesia. A ver si... Hostia puta, perdón. Buenas noches.